Hola pedazos de mi alma, el día de hoy vamos a comprar las cosas para nuestro nuevo hogar. Este, nos vamos a acompañar con mi novia y pues, no se pierda este video. ¿Y dónde dejaste a la Mónica hoy? Ah, ya se quedó lavando la ropa, mentira. Mentira, ya se quedó. Está castigado, solo nos prestó el carro para venir. Pues sí, nos mandó a comprar a nosotros. Y mira, contame cómo está eso que te acompañaste con ella. ¿O qué? ¿Tu mamá se inojó? Contame. No, pues fue una decisión que lo tomamos el día de ahora, ya tarde. ¿Ya tarde? Sí, lo decidimos. O sea que a ustedes les gusta lo apresurado ahí. No, lo que pasa es que ya lo teníamos pensado desde hace tiempo, pero lo único que no... O sea, no habíamos, como decirlo. Formalizado, todavía había acabado esta decisión. O sea, no habíamos tomado exactamente bien la decisión. Ajá, entonces ahora sí. Sí, sí. Bueno, pues nos vemos más adelante entonces. Hoy sí toda una mujer de hogar. Te digo que hoy toda una mujer de hogar. Pues claro. ¿Con somen o vas a llevar? ¿Cómo no? Pero no de... ¿De pollo? Sí, de ese. ¿De carne? ¿Carne es ese? Sí. ¿Pollo y tabe? Ah, ¿qué es la hueva de la monica o? Sí, pues claro Y a mí no me vas a llevar No me vas a llevar nada ¿Quieres huevo? No Este, a mí llévame Pero la Mónica es celosa Te voy a andar celando después No Mirame, esa no vas a llevar eso Creo que le gusta a ella No, pero cabal De la que está a la par, de la blanca Aquella blanca, ve El volado blanco, tú ¿De esa? No, mirá, ve, aquella, ve Oye, va, ajá, de esa, cabal, cabal, exacto ¿Y la misma que esta? No, la otra lleva chile Pues a ella le gusta el chile Y macarrones Esto, mirá ¿Y eso? Ajá Tres, lleva, digo yo Para que les ajuste, digo yo Verdad, no sé Ah, es que este tiene bastante la Sí, mirá Y salsito no vas a llevar De esas no, de la otra No, hombre, de esta barata Pues sí Bueno, esto es mi nueva casa Este, y esto es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Passen feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!